Señor Dios, ante tu alzada, hoy tengo suplicante a rogar por el alma de mi amada, que la muerte tan cruel me ha arrebatado. Yo sé que tu poder es infinito, que eres igual, con pobres y con ritmos y es por eso que en ti busco el consuelo para estar en mi corazón que eres tan chico. Si estoy dormido en el sueño, si estoy despierto, lo miro. Y por donde quiera que ande, su recuerdo va dormido. Llorando, pasadas noches, pasadas noches llorando. Para mí ya el sol no brilla, y en que sol las voy llorando. Señor, por eterno Dios, ante tu altar estoy a ti de enojo. Señor Dios, ella se fue y yo quiero morirme. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, y ruegan por nosotros. Si estoy dormido en el sueño, si estoy despierto, lo miro. Y por donde quiera que ande, su recuerdo va dormido. Llorando, pasadas noches, pasadas noches llorando. Para mí ya el sol no brilla, y en que sol las voy llorando. Señor, la verdad y la verdad. La verdad y la verdad. Rueda por nosotros. Rueda por nosotros. Rueda por nosotros.